Sabía que pedías este vídeo, que era justo y que era necesario, y que no sólo de ficción vive el ser humano. Y se viene, aquí van, libros de no ficción que deberías leer. Es verdad que mi librero está ordenado por editoriales, ya hicimos el otro día la ruta de los anagramas, en algún momento haremos la ruta de los alfaguaras, la ruta de los planetas, la ruta de los mondadores, la ruta de los libros de bolsillo que van hasta el infinito y más allá, y también del más acá. Pero los libros de ensayos, los libros de no ficción, los libros de filosofía, de historia, tienen otro lugar en mi librero. Digamos que en esta parte están todos los libros de bolsillo, acá podemos encontrar algunos clásicos, por ejemplo encontramos Fuente Ovejuna, Odisea, Drácula de Bram Stoker, La Fiesta del Chivo, y otros tantos libros varios, como por ejemplo estos libros hermosos de Club Bruguera que siempre me gustan, y estas nuevas ediciones de Australia. Pero los libros de ensayos y los libros de filosofía y de no ficción están por aquí. También están por aquí, y también por aquí porque me encantan estos libros de Editorial Mestas, Editorial Española. Sí, yo sé que en este punto te estarás preguntando, Gianfranco, entonces ¿de qué libros nos vas a hablar el día de hoy? Acompáñame a la mesa para poder averiguarlo. Este video llega puntualmente gracias a ListosYa, el curier que no sabías que necesitabas. Crea tu usuario en línea y accede al mejor servicio de recojo y de reparto a domicilio que hay en el Perú. ListosYa llega a donde quieras. Visítalos en www.listosyacurier.com Ya lo decía Jorge Luis Borges, ordenar un librero es una forma discreta de hacer crítica literaria. Definitivamente he tenido que dejar a muchos grandes libros afuera, pero he decidido elaborar finalmente una lista de 6 libros de no ficción que deberías leer. Esta lista está compuesta por 4 libros internacionales y 2 libros peruanos. ¿Por qué? Porque sé que la comunidad del buen librero se extiende más allá de las fronteras de mi queridísimo París. Así que ya sabes que si estás viendo este video puedes darle like, comentar, suscribirte, compartir el contenido que siempre viene bien, porque si no lo haces te espera uno de los últimos círculos del infierno de Dante especialmente reservado para ti. Primer libro de esta lista. ¿Para qué sirve la filosofía de Darío Stransheiber? Vivimos en un mundo extremadamente utilitario. ¿Para qué me va a servir la filosofía en un mundo como este? Es una pregunta que me dicen muchos de mis estudiantes. ¿Para qué vamos a perder el tiempo pensando cuando en realidad necesitamos hacer cosas prácticas? No querido amigo, no querida amiga. La filosofía tiene un propósito esencial. No sirve para nada. Claro, si es que lo llevamos por el fin utilitario netamente, no encontramos un fin práctico en lo que es la filosofía. Por eso es que Darío Stransheiber se centra en esto y enfoca los capítulos de este libro a través de tópicos que resumen el para qué sería importante la filosofía en un mundo como este. Básicamente, la filosofía sirve para hacernos preguntas. Y más allá de querer hacernos preguntas, para buscar el fundamento de las cosas, poder resignificar el mundo en el que vivimos y encontrar nuestras propias interpretaciones a propósito de este. Darío Stransheiber tiene toda una serie de conferencias en torno a lo que es la filosofía. Es para mí un gran referente y de verdad lo recomiendo leer muchísimo. El siguiente libro del cual les voy a hablar es este de aquí. ¿Por qué leer a los clásicos? de Ítalo Calvino. ¿Qué es lo que hace que un libro se convierta en clásico? Ítalo Calvino mete una cita demoledora al respecto. Nos dice lo siguiente. Nunca estamos leyendo un clásico. Lo estamos releyendo. ¿Se acuerdan ustedes de la primera vez en la cual leyeron un libro clásico? Abro paréntesis, inserte aquí. ¿Cuál es ese libro clásico que leyeron de jóvenes y releyeron de adultos? Independientemente a esto, cuestiona una serie de cosas. ¿Qué características tienen los clásicos para poderse convertir en clásicos literarios de todos los tiempos? En ese sentido, hace una autopsia de toda una serie de textos narrativos. Y a partir del análisis de la propia visión que él da, reconstruye los mundos narrativos en los cuales han sido situados grandes clásicos de la literatura. La odisea, por ejemplo. ¿Te has puesto a pensar que el viaje que hace Ulises de retorno en la odisea de Troya a Ítaca no es necesariamente la búsqueda de su futuro, sino es un reencuentro con su pasado? El pasado que él quiso encontrar cuando volvía a Ítaca a tratar de reencontrarse con Penélope, con Telémaco y en verdad encontrarse finalmente con un mundo total y absolutamente distinto al cual él había dejado. ¿Cuál es el sentido de volver a Edipo Rey? ¿Cuál es el sentido de volver a la odisea? ¿Cuál es el sentido de volver a la Iliada? ¿Cuál es el sentido de volver a esos grandes libros que marcaron la historia de la humanidad? ¿Y qué puntos de conexión tienen con nuestra realidad en la actualidad? ¿Por qué finalmente siguen siendo clásicos pese a haber sido escritos tanto tiempo atrás? Porque una vez que te dan un punto de vista diferente a propósito de algo que tú piensas sobre un determinado libro, todo eso se resignifica y se inserta en un nuevo escenario. La oportunidad perfecta para releer esos libros que habíamos dejado y retomarlos desde otro punto de vista. Básicamente hacer lo que hizo Ulises cuando volvió a Ítaca, reencontrarnos con el pasado, reencontrarnos con esos libros a los cuales no les dimos una oportunidad o no terminamos de leer y leerlos desde otra óptica. De eso se trata, vamos con el tercer libro. Esta vez vamos con el libro de una autora, El infinito en un junco, de nada más y nada menos que Irene Bahía. Cuando hablamos de El infinito en un junco, todos aquellos que amamos los libros nos hacemos una pregunta de inmediato. ¿Cómo y para qué fueron creados los libros? La respuesta está en los orígenes. La búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la curiosidad. Lo empato con lo primero que decía Darío Stansheiber en el libro. No necesariamente para un fin práctico, sino para redescubrirnos a nosotros. ¿Y qué mejor manera de redescubrirnos que hacer un viaje a través del tiempo con una prosa muy bien construida? Irene Vallejo construye muy bien los escenarios bajo los cuales nos movemos y nos desplazamos descubriendo cuál es la historia de los libros. Si sabemos cuál es la historia de los libros, es la oportunidad de como Salinger hacer un viaje nuevamente a la semilla. El por qué y el para qué existe el conocimiento y el por qué y el para qué debemos redescubrirlo. Vamos desde los egipcios hasta la actualidad. Y en ese recorrido vamos identificándonos con el tipo de lectores que finalmente somos. Yo, por ejemplo, soy de esos lectores que entran a un libro para encontrar en ellos respuestas a mi propia existencia a través de la identificación con determinado tipo de personajes. El infinito en un junco además está tan bien escrito que es adictivo. ¿Y con adictivo a qué me refiero? Es un libro de estos que son absolutamente gordos pero que se leen muy rápido. Yo lo leí en cuatro días y no pude despegarme de él. Definitivamente recomendable. Vamos con el siguiente libro. Quienes siguen a este canal ya desde hace un buen tiempo sabrán que hemos hecho recorridos por librerías. Librerías independientes, librerías comerciales, librerías de autor y podemos seguir. Lima, Sudamérica, América Latina está llena de librerías y Carrión las explora casi todas. Ahora, un libro complementario a este podría ser Contra Amazon, también de Jorge Carrión pero publicado por Retro Editorial. Lo que hace Jorge Carrión es revelarnos cuál es el espíritu de las librerías y más allá de eso, cuál es el espíritu de los libreros. Porque donde hay un librero hay una visión del mundo a propósito de lo que son los libros y esta mecánica, esta forma de pensar está planteada para poder construir los espacios. Desde la visión de los libreros se construyen los espacios en los cuales la ficción, los libros y la selección de libros hacia los cuales apunta la visión del mismo responde. ¿Esto qué quiere decir? Que una librería definitivamente es diferente a la otra en tanto los libreros o los dueños de las mismas plasman en ellas una determinada visión del mundo. Es diferente cada librería y cada librería tiene su feeling, su sentimiento, su rasgo distintivo particular que la hace única. Jorge Carrión es un experto en esto. Jorge Carrión nos revela qué hay detrás del mundo de las librerías y el por qué, finalmente, cada librería es también una representación del mundo. Y ahora sí, lo que ustedes esperaban, público de Perú. Libros peruanos de no ficción que recomiendo leer y que están también dentro de esta lista, pero si pueden conseguirlos en el extranjero, háganlo, no tienen pierde. Vamos con este libro de aquí, Diario Educar de Constantino Carvalho. Este es uno de esos libros que para mí resultan fundacionales porque comparten mi visión a propósito de lo que es la educación. La educación en América Latina sigue siendo una tarea pendiente. ¿Cómo la mejoramos? ¿De qué manera construimos nuevos puentes que puedan acercar a los chicos, a las chicas, a una visión mucho más crítica del mundo? ¿Será que estamos respondiendo únicamente a modelos unilaterales cuya única visión es formar ciudadanos que encajen dentro de un sistema, que sean acríticos y que además de eso no tengan el poder de argumentar, de poder buscar respuestas y de preguntarse cosas? ¿Será que acaso estamos creando siempre una serpiente que se muerde constantemente la cola y en ese círculo vicioso nos encontramos desde tiempos inmemoriales hasta el futuro que no podemos controlar? Constantino Carvalho fue un gran maestro. Aquí en el Perú fundó un colegio llamado Los Reyes Rojos, un colegio alternativo, un colegio porque justamente no cumplía con los estándares determinados de la mayoría de colegios en el país y revolucionó la educación en muchos aspectos. Esa visión colocada a través de pequeños aforismos a lo largo de todo el libro, a lo largo de artículos muy bien construidos, nos da una visión a propósito de qué era lo que él entendía por educación. Él apelaba por una educación que integrara a la sociedad, que no hiciera divisiones entre ricos y pobres y además daba una visión, creo yo, adelantada al tiempo en el cual se escribió. Todavía pueden encontrarse algunos ejemplares de este libro a muy buen precio en diferentes librerías de la capital, en diferentes librerías del Perú. Necesario y justo sobre todo si eres docente. El cuestionamiento es la base del avance social. A todo esto, si estás viendo este video y has llegado hasta este punto sin darle like, comentar ni suscribirte, estás haciendo algo indebido. Puedes apoyar a este canal ayudándonos, difundiendo, compartiendo esta iniciativa para que cada vez más seamos muchas más personas dentro del pueblo librero. Un pueblo que consume, difunde y comparte cultura. Ahora sí, continuamos. Y para terminar, vamos con este libro. No soy tu cholo, de Marco Avilés. Marco Avilés es un gran crítico de... Marco Avilés critica abiertamente el racismo en la sociedad peruana. ¿Será que los peruanos somos todavía racistas? ¿Será que tenemos una mentalidad colonial que no nos impide integrarnos como sociedad? Ya hubo un antecedente a propósito de este libro que se llamaba De dónde venimos los cholos, que fue un éxito en el 2018. ¿Y por qué? Porque hasta ese momento no habíamos... ¿Y por qué? Porque partimos de una premisa. El hecho de que no nos haya pasado o que no hayamos sido víctimas directas del racismo es la mejor manera de invisibilizar un problema que sigue existiendo, que sigue presente en la sociedad peruana. Porque claro, el racismo sigue estando presente en la sociedad peruana. Sigue atacándonos como una enfermedad que no podemos erradicar. Y no vamos a poder erradicarla en tanto sigamos invisibilizándola. Es un libro corto de apenas 94 páginas, en las cuales está muy bien detallado a través de pequeños artículos cómo es que el racismo se manifiesta dentro de nuestro quehacer de ahí. No soy tu cholo, de Marco Avilés es el sexto libro. Definitivamente hay muchísimos libros más que me encantaría colocar dentro de esta lista, pero ustedes ya saben que el tiempo es canalla, el cuerpo también. Así que vamos a dejarlo aquí. No sin antes agradecerles una vez más por seguir a este canal, por respaldar esta iniciativa y hacer que seamos cada vez más personas en el pueblo librero. No se olviden que los miércoles tenemos podcast, que los viernes tenemos club de lectura en vivo y que siempre estamos pendientes de poder hacer actividades para juntarnos, tomarnos una chela, leer en voz alta y sobre todo difundir la literatura, porque la literatura no tiene por qué ser aburrida. Nos la han hecho aburrida. Nos estamos viendo en un siguiente video. Chau, chau.